Bueno compañeros que tal, bienvenidos un día más a mi canal, soy Duty Gameplays y hoy tenemos un vídeo muy especial Como veis el Tito Duty está de regreso para traeros noticias frescas sobre Grand Theft Auto Antes de comenzar decíos que esto no significa que a partir de ahora vaya a subir solamente GTA V Simplemente es un vídeo que quería traer porque acaban de salir novedades importantes Así que poneos cómodos porque hoy os mostraré los que probablemente sean los primeros detalles O mejor dicho pistas oficiales sobre el lanzamiento de Grand Theft Auto 6 Bien como ya sabéis durante los últimos años ha habido un montón de rumores y especulaciones sobre el lanzamiento del juego Hemos escuchado teorías sobre su fecha de salida, filtraciones que situaban una chica como protagonista Teorías que contemplaban mapas gigantes donde se podía viajar entre diferentes ciudades y muchas otras locuras Pero hoy chicos tenemos una noticia que me llena de esperanza porque el lanzamiento de GTA VI podría estar más cerca de lo esperado Para ello quiero contaros una historia que comienza el 23 de diciembre Día en el que Rockstar lanzó una felicitación de navidad por su página de Twitter Con un pequeño fragmento de vídeo que estáis viendo ahora mismo en pantalla Hasta aquí todo podría parecer normal, esto es algo que la empresa suele hacer todos los años Pero ojo porque ya sabéis como se las gastan los chicos de Rockstar Les encanta jugar con nosotros a base de misterios Y parece ser que esto no es solo una simple felicitación Ya que esta postal podría albergar un importante mensaje oculto ¿Será el lanzamiento oficial de Grand Theft Auto 6? Aquí entra en juego el descubridor de toda esta historia Tendréis su canal de YouTube en la descripción Así que podéis pasaros y darle las gracias ya que él ha sido la persona que ha descubierto Los que podrían ser los primeros indicios oficiales sobre GTA VI En la descripción de este vídeo dejaré el tuit oficial de Rockstar Para que le echéis un vistazo y comprobéis que todo lo que vais a ver es completamente cierto Tenemos una especie de postal navideña con el mítico logo de la empresa en su parte central Y un fondo blanco que aparentemente tiene un aspecto navideño Pero la verdadera sorpresa viene al modificar los colores de la imagen Aplicando algunos filtros de color verdoso podemos cambiar el aspecto de esta Y descubrir el mensaje oculto Lo que parecía ser un tapiz navideño simulando hielo o nieve Es realmente una imagen de palmeras y hojas de marihuana Pero ¿Qué significa todo esto? ¿Qué sentido tiene un tapiz de palmeras y hojas de marihuana en una postal navideña? Aquí chicos la cosa empieza a ponerse interesante Como os comenté en el vídeo anterior sobre filtraciones de GTA VI Los rumores apuntaban a que el próximo videojuego de la saga estaría ambientado en Vice City Junto con alguna zona de Latinoamérica y su tema principal sería el tráfico de drogas ¿Qué casualidad no? Parece ser que los rumores y filtraciones que hemos escuchado hasta la fecha Cuadrarían a la perfección con este tapiz de palmeras y marihuana Pero ojo chicos porque también hay otra cosa oculta dentro de esta imagen Esto la verdad es que me ha dejado bastante intrigado Si prestamos atención a la postal veremos que en el segundo 3 aparece un destello que recorre la imagen Seguramente esa animación os resultará familiar ya que es una pequeña variación del vídeo que vemos en la pantalla de inicio de GTA V ¿Podría Rockstar estar anunciando de manera oculta la llegada de GTA VI? Si todo esto chicos os ha parecido interesante esperad a ver lo siguiente Ya que tenemos una segunda pista que se ha descubierto en los regalos que Rockstar ha mandado a algunos influencers Y es que casualmente dentro de esos obsequios se encontraban algunas estampas que de nuevo hacen referencia en Vice City Y algunos logotipos con la bandera de Colombia detrás del símbolo de Rockstar Esto es bastante intrigante como ya os digo ¿Por qué Rockstar mandaría una estampa de su logo con el fondo de Colombia? Pues como os he comentado anteriormente puede que los rumores sean ciertos Y Rockstar esté dando las primeras pistas sobre un nuevo episodio de la saga Cuyo tema principal como hemos comentado sería el tráfico de drogas Y su historia principal se desarrollaría en Vice City y en alguna parte ficticia de Colombia U otras localizaciones de la zona latinoamericana Aunque nada de esto está confirmado de manera oficial y ya son muchas referencias que tenemos sobre el tema Esta imagen del DLC de Atracos a Casinos fue uno de los primeros easter eggs que reforzaron esta teoría Si os fijáis en la pared de la parte derecha hay un cartel en el que podemos observar la palabra servicio Que casualmente también ha sido separada en dos partes dejando una clara referencia de nuevo a la ciudad de Vice City Pero ojo chicos porque la cosa no termina ahí De nuevo tenemos otra pista más que refuerza toda esta teoría Y viene también en el DLC de Atracos a Casinos Concretamente las palabras de la máquina que adivina el futuro Creedme chicos porque como os he comentado al principio del vídeo Rockstar es una especialista en ocultar pistas y misterios Y teniendo en cuenta que el desarrollo de GTA VI seguramente esté muy avanzado Las mencionadas palmeras y piscinas de agua caliente podrían ser una clara referencia al mar tropical Y con todo esto se estarían lanzando una serie de pistas de manera sutil sobre el lanzamiento de su próximo videojuego Conociendo toda esta información me encantaría saber cual es vuestra opinión en la caja de comentarios ¿Creéis que todo esto está puesto de manera intencionada o pensáis que es una simple coincidencia? Sea lo que sea cada vez estamos más cerca de saber la verdad y descubrir los planes de Rockstar Por eso te recomiendo suscribirte marcando la casilla de recibir notificaciones Y estar muy atentos al canal por si tenemos novedades sobre el tema Dicho esto os dejo con un pequeño montaje con varias escenas utilizando algunos mods de ultra realismo Para hacernos una idea de los gráficos que podrían llegar en la próxima entrega de la saga Sin nada más que añadir un saludo y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!